Siempre le hablo claro, que no sé amar ni sé querer, pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual. Hay un montón y del montón tú eres particular. Yo espero que de mí tú pienses similar. No lo tome a mal, pero pa' verme sí hay que emisionar. Y te adelanto que esto es serio. No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio. Si no vimos a ti, que fue un misterio. Y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio. Pa' los gustos los colores, me gustas tú sabiendo que esto es lo más adelante y mejores. Pero tú eres difícil con cojones, y eso es lo que me chula, además de tu valor y tus sabores. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos, pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Y eso es lo que queremos. Gracias por ver el video.